Se cumplió jornada de prevención y cuidado de la diabetes en Barranca Bermeja. La actividad le permitió a quienes participaron tener un diagnóstico para saber si tienen la enfermedad y a quienes la padecen conocer su estado. Estamos realizando la parte del tamizaje a la población de nuestra ciudad, a todo el que haya querido asistir. Llevamos en promedio más de 200 personas ya que se han hecho los exámenes de tamizaje. De igual manera estamos haciendo los estudios de retinopatía diabética o exámenes de retinopatía diabética a los pacientes que se han encontrado ya con alto nivel de diabetes y que están muy graves en esa parte. Y tenemos el deber de liderar y de estar en todo el proceso de salud y enfermedad del paciente. ¿Cómo hacemos que el paciente tenga una mejor calidad de vida? Haciendo prevención. Y la prevención inicia desde estas cosas que son los tamizajes de diferentes patologías. En la jornada se realizaron charlas sobre nutrición, examen de tapizaje y se contó con equipos que permiten generar resultados confiables. Los exámenes realizados no tenían ningún costo. No se ha dejado medicamentos, no se les ha cobrado ningún recurso por ellos, se les da formulación para que ellos asistan a sus EPS y EPS para que hagan toda esa parte que les corresponde como pacientes de la campaña. Excelente, me parece excelente porque así están pendientes del pueblo que está enfermo. La diabetes, una enfermedad crónica de cuidados y prevención mediante alimentación balanceada y hábitos saludables.